que justamente muchas veces se usaba como hipnótico, justamente porque tiende a inducir el sueño y luego pasa el efecto y se espera que la persona haga un sueño natural. El Midasolam lo va a observar con frecuencia cuando ustedes, si hay alguno que entra a cirugía, anestesia, o de repente cuando se tenga que sedar a alguien o los que tengan que hacer medicina intensiva o emergencia. Entre las de acción corta, cuya acción dura entre 6 a 24 horas, pero cuya vida media generalmente es entre 6 u 8 horas, encontramos ahora el Prasolam, al Bromacepam, al Flonitracepam y al Loracepam. Encontramos acá las dosis que se dan habitualmente durante la consulta. Una sugerencia, entre la población en general es muy frecuente que para dormir usen una benzodiazepina. Es preferible cuando llegue alguien que usa una benzodiazepina, intentar buscar cuál es el origen del trastorno y tratar el trastorno. Recuerden que la depresión, la ansiedad pueden quitar el sueño. Entonces, siempre preguntemos por esto y hagámosle presente a la persona que hay formas de resolver el problema que le quita el sueño, pero además que si continuamos usando medicación benzodiazepínica, hay riesgo de hacer adicción. Entre las de acción larga, más de 24 horas, el Clobazam, el Clorazepato, el Dezepam y el Quetazolam. Generalmente, a menor tiempo de vida media, mayor acción ansiolítica e hipnótica. Y a mayor vida media, vida media más prolongada, mayor efecto de relajación muscular. Aquí no está un amigo, un aliado muy frecuente que es el Clonazepam, que sería de acción intermedia. Se da generalmente dos veces al día. Y Clonazepam lo usamos mucho los psiquiatras como ansiolítico y los colegas neurólogos lo usan como anticonvulsivante. De hecho, fue el primer uso que se le dio al Clonazepam. Potencia ansiolítica, como ven, los que tienen menor vida media, tienen mayor potencia ansiolítica. Aquí figura finalmente Clonazepam. Curiosamente, acá el Diazepam se pone más por tradición, pero es más por acumulación que tiene bastante potencia ansiolítica. De hecho, mucha gente a veces dice, tomo Diazepam, pero no puedo dormir. Claro, como tiene una vida media larga, también tiene un inicio de acción bastante prolongado. Y obviamente no es muy buen hipnótico, que digamos. Pasando al otro lado de las neurosis, a los trastornos afectivos. Recordemos que muchos de los trastornos que vamos a ver cuando ustedes hagan su rotación por medicina, es algo que haya alguien que tenga intenciones quirúrgicas, van a encontrar síntomas depresivos en varios trastornos. ¿En cuáles podrán ser? En el hipotiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, el uso de fenotecinas, el carcinoma de cabeza de páncreas o todas las anteriores. Así es, todas las anteriores pueden producir síntomas depresivos. Todititas. A veces encontramos a alguien que se siente triste, decaído, y que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy chapocito, ¿no? Y hayan justamente lesiones típicas en la cara, en forma de mariposa, o las lesiones en otras zonas de la piel, estilo garra, estilo raspón. Buscamos otras cosas y encuentran lupus. Puedes encontrar a una persona que está toda triste, decaída, con problemas para dormir, pero que además se le cae el cabello, que tiene obesidad central, que tiene un edema duro. Y buscamos justamente hipotiroidismo, ¿no? Igual las personas que suelen usar fenotecinas pueden hacer síntomas depresivos, y alguien que tiene molestias digestivas, que tiene también una disminución ponderal notoria, que tiene otras molestias de repente para malestar abdominal, y podemos sospechar carcinoma de cabeza de páncreas. Eso puede ocurrir con cierta frecuencia. Ahora, a nosotros al menos en primer año casi nos cuelgan cuando nos sabemos distinguir entre distima y depresión. Bueno, para un psiquiatra pues es un pecado recontra mortal, ¿no? Para un colega que no es psiquiatra lo que necesita es reconocer cuándo hay depresión. Pero en ocasiones es importante hacer la diferencia. Y para buscar esto necesitamos ver algunas cositas. ¿Cuál será lo que marque o no la diferencia? ¿El despertar precoce, el empeoramiento matutino? ¿La pérdida de apetito y peso? ¿La pérdida de la capacidad de disfrutar? ¿Todas las anteriores o ninguna? En realidad la diferencia está marcada por todas estas cositas. Hay variación. Por ejemplo, para buscar depresión mayor, generalmente nosotros buscamos polo matutino. La persona se despierta, ¡ay! Otro día más, ¡qué horrible! ¡Qué espanto! Nuevamente amaneció. Y las personas que tienen depresión mayor suelen tener hiporexia notoria. O a veces dicen, ¿cómo usted tiene apetito? Sí, ¿cómo? Pero, ¿le gusta lo que come? Mire, la verdad me haría igual comer tierra. No siento sabor, no tengo placer, no me gustan antes, me encantaba un cevichito mixto, pero ahora no puede servir igualito como te crudo y yo me lo como, porque sé que tengo que comer. Y obviamente hay una disminución ponderada, notoria y puede haber estreñimiento también. Y las personas que tienen depresión mayor suelen tener también mayor anedoneo o incapacidad o dificultad para disfrutar y también para sufrir. ¡Qué curioso, ¿no? En cambio, las personas que tienen distimia, generalmente tienen un estado de ánimo disminuido a lo largo del día. Bueno, el día es más o menos malo generalmente, son partidarios del vaso medio vacío. Y bueno, pues a veces cuando hay fatiga, cuando hay problemas, pueden perder un poco el apetito. Sí hay pequeñas alegrías en esta vida. Yo sé que la vida es fea en general, ¿no? La vida no es buena, no es bonita, pero a veces en cuando hay algo bueno en esta vida. La gente con distimia muchas veces tiene rupia, me da vueltas en la cabeza a pequeños o grandes rencores o pequeños o grandes arrepentimientos una y otra y otra vez. El estado en general es como si tuviera las pilas gastadas a la mitad. En la depresión mayor la persona se siente como si ya no tuviera pilas, como si moverse, pensar, leer, estudiar fuera terrible realmente. Ahora, al otro lado, o mejor dicho, los trastornos bipolares, que tienen justamente dos polos que antes se llamaban psicosis maníaco-depresiva, ¿no es cierto? En la que la persona puede estar con un pico de increíble actividad de bienestar, que se siente muy bien, que son el rey o la dueña del mundo, bajan a un episodio de eutimia, tranquilidad, y luego caen inmediatamente a un episodio depresivo terrible. El tratamiento de primera elección, ¿cuál puede ser? De todos estos que nos han ayudado en cierta manera, el litio, viejo amigo, la caraboncepina, el valproato de sodio, la buspirona o el aloperidol. Generalmente, el tratamiento de primera elección, el gol estándar, el estándar de oro o la medida de oro todavía sigue siendo litio. ¿Por qué razón a veces no damos litio? Si es el gol estándar, porque a veces nos trae problemas renales y problemas en tiroides, pero realmente hasta ahora no hay quien le haya ganado litio. Generalmente, se dan dosis entre 300 a 450 hasta 500 miligramos cada dosis, tres veces al día, hasta alcanzar una litemia que va entre 1 a 1.2 mil equivalentes al litro. Recordemos que en fase maníaca la excreción del litio está acelerada, entonces tenemos que dar un poquito más de la regla para poder conseguir estos niveles de litemia. Y necesitamos buscar siempre la evolución, la tolerancia al paciente y la litemia. Recordemos que el litio, como es tóxico o nefrotóxico, va a necesitar una buena hidratación y necesitamos controlar la función renal de cuando en cuando. Y es otro pequeño problema, puede producir una obesidad que no responde a la dieta. Y eso es una gran dificultad. Ya no es solo la cuestión estética, sino es una cuestión realmente de salud, como sabemos ahora. Ahora, los trastornos psiquiátricos que con más frecuencia se diagnostican en atención primaria, las que hemos hecho hasta ahora y que probablemente vayamos a hacer en los consultorios de medicina, que vayamos a hacer de repente dentro de nuestra robia práctica con los pacientes que vengan, que a veces por ahí se desliza algún trastorno, son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, alcoholismo, psicosis o demencias. En realidad, los que justamente más se diagnostican son, en este momento, los trastornos de ansiedad son más llamativos. Los pobres deprimidos a esos se quedan olvidados en el tintero. Y van desde el pánico hasta la ansiedad situacional, ante los cambios, de repente el chico o la chica que recién ha ingresado a la universidad, el residente que está en primer año y que todavía está en el primer mes y que no sabe todavía dónde están los recetarios, dónde está la sábana de exámenes y todo eso. Y que el interno a ese le saca la lengua y le dice, bueno, doctor, yo ya pasé más tiempo en el hospital que usted. A veces pasa. Bueno, por algo el interno ha vivido algo menos que nosotros y se le puede poner en su sitio con mucha habilidad y con un par de sonrisas, algo sarcásticas. Desgraciadamente, muchos de los pacientes ansiosos tienden a automedicarse, usando generalmente avienzo y cepinas, productos caseros, pero también los preparados supuestamente naturales, o supuestamente porque ustedes saben que toda planta es una fábrica. Y que algo venga de la naturaleza no lo convierte en natural porque al llegar al cuerpo es algo que es fuera del cuerpo. Además de que muchas personas toman preparados como pastillitas, capsulitas de dudosa procedencia. La DGMI no controla esto porque entra como un suplemento nutricional. Entonces carece del control estricto que hay para otro tipo de sustancias. Entonces, es todo un problema, es realmente un problema. Dios sabe qué cosas hay ahí, no hay estándares de dosis, de medidas y todo lo demás. Cuidado muchas veces con magnesio, con similares, que los pacientes suelen estar haciendo uso de estas sustancias. Mucho cuidado no solo porque les pueden estar robando el dinero a los pacientes, sino que ustedes recuerdan que todo esto son sustancias con efecto farmacológico. Y muchas veces los pacientes con muy buena intención los toman, pero los pobrecitos no saben. Nadie les ha dicho que pueden traerles serios problemas. Solo como ejemplo, ginkgo biloba. Si una paciente está tomando huerfarinos similares y usa ginkgo biloba, pues está expuesto a mayor riesgo de sangrados, por ejemplo. Y eso es una dificultad notoria. Hay otras hierbitas, inclusive compradas a la famosa hierbera, que pueden tener interferencias serias. De repente a alguien le dijeron que había que tomar toronja. En algún momento, porque la toronja puede ser muy buena para la piel y para la atención. No nos dice que está tomando toronja. Y ustedes saben que a veces puede potenciar el efecto de algunos medicamentos. Y podemos estar viendo los efectos secundarios por una supuesta sobredosis de medicación por uso agregado de toronja. Y eso no se lo dijeron al médico. Puede pasar. Otra cosa que nos llega, ¿no? Que a veces en la emergencia viene el interno corriendo y le dice, doctora, llegó pues un suicida y otro lobo que se quiso matar porque la vida es tan linda. ¿Cómo es posible que haga eso, no? Y bueno, los residentes siempre tienen que calmar y frenar al interno y decirle, oye, recuerda que hay que saber qué pasó, qué ocurrió. Ahora, ¿cuál de estas afirmaciones era incorrecta? El riesgo de suicidio es mayor en los familiares de pacientes depresivos que en familiares de pacientes con manía o esquizofrenia. Recordemos la historia familiar también. Las tasas de suicidio son más altas en zonas urbanas que en las rurales. Un periodo de menor riesgo de suicidio de los pacientes esquizofrénicos son los meses siguientes a la alta hospitalaria. En los ancianos, los intentos de suicidio son menos frecuentes, pero el éxito es mayor. O los varones deprimidos son más proclives al suicidio de las mujeres. Esto que lo observamos en emergencia con mucha frecuencia es verdad, salvo esto. El periodo de menor riesgo de suicidio de los pacientes esquizofrénicos son los meses siguientes a la alta. En realidad es el de mayor riesgo. Porque el paciente esquizofrénico suele ser diagnosticado, suele ser tratado en el hospital y poco a poco va adquiriendo conciencia de que efectivamente tiene un problema crónico, un problema que tiene estigma y por lo tanto puede deprimirse. La comorbilidad con depresión es importante y necesitamos tratar ambas cosas. La depresión y la esquizofrenia en este caso. Recordemos que es frecuente, por lo tanto, en los pacientes esquizofrénicos porque tienen un nivel alto de desesperanza y también hay un nivel alto de aislamiento social. Peor todavía si hay fragmentación social, si hay deprivación económica, si tienen dificultades para seguir con el trabajo o hay ruptura familiar. Muchas veces los familiares se echan la culpa a ver quién fue el que causó la esquizofrenia y no la causa nadie, salvo un defecto químico. Bueno, pues si hay herencia, las personas saben con quién se casan. Y si no saben, la mala decisión es producto de quien mal decidió. No hay culpa de la otra persona. Y también hay un déficit biológico en la disponibilidad de la serotonina, lo cual va a provocar diversos trastornos de ánimo. Recordemos de este respecto que el riesgo de suicidio es mayor cuando hay pedigrí depresivo, que las tasas de suicidio efectivamente son mucho más altas en las ciudades y que en los ancianos muchas veces el éxito es letal y es para el suicidio es mucho mayor. Los ancianos suelen ver cuando no son productivos como que ya su vida ha terminado, que pueden ser una carga. Y los varones deprimidos pueden intentar suicidarse más que las mujeres efectivamente. Y al revés, de los siguientes síntomas, ¿cuál sería más improbable en un episodio maníaco? Más sueño, mayor distractibilidad, mayor orgorrea, mayor amicidad o ánimo irritable. En realidad, lo que no van a encontrar es decididamente un aumento de las necesidades del sueño. La persona, al contrario, siente que no necesita dormir. Se sienten sumamente alegres, sumamente animados, capaces de hacer todo, pero también pueden sentirse irritables, fastidiados, conflictivos. Ellos se describen a sí mismos como nerviosos o alterados. Van a presentar taquilalia, ¿no? Para poder ver la medida. Ustedes recuerdan cómo habla Gisela Valcarce. Ella tiene presión del habla. O sea, habla bastante rápido, pero todavía se puede entender lo que dice. La taquilalia es una frecuencia aún mayor que esta. Todavía mayor. Si recuerdan ese valsecito que nunca he podido repetir, en que hay una frase que se pronuncia muy rápido, algo así como que, no sé, algo que en la vida nadie te ha contado. Efectivamente no me acuerdo. Algo así podría ser la taquilalia. Las personas justamente tienen problemas para relajarse o dormir. A veces saben que tienen que dormir, pero no pueden. A veces se contentan con dos horas de sueño, tres o nada en ocasiones. Se sienten muy capaces en medio del episodio maníaco de hacer muchas cosas a la vez y estar más activos de lo común, mucho más pibes. Se empiezan 20 proyectos y no termina en ninguno. Hay un muchacho, un estudiante de física de la UNI, un hombre que decía que él iba a estudiar, él se preparaba para ser presidente de la república, por lo tanto iba a estudiar derecho, iba a estudiar economía, iba a estudiar antropología, además de física, y de estudiar también educación. Yo iba a estudiar las cinco carreras. Cuando le preguntamos si es que podía hacer eso realmente, decía, claro, si es posible, yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, yo rindo muy bien y sé cómo encajar todo en todo el tiempo. Y lo decía con real conviccionalidad. Pueden hacer cosas muy arriesgadas, como gastar mucho dinero, reventar una tarjeta de crédito en una tarde, o tener sexo sin cuidado alguno, con los riesgos de contagio posibles, de muchas enfermedades o todo tipo de riesgos, o no tomar precauciones, o hacer cosas que... sumamente desinhibidas, ¿no? Cuando estaba el violito en el piso del Noguchi, un pabellón, recuerdo que había una muchacha que decía, pues que no entendía por qué estaba encerrada, casi, y lo único que había hecho era ponerse a caminar muy sensual por la avenida Tupac Amaru. Y decía, ¿cuál es el problema con eso? Y bueno, pues cómo estaba caminando muy sensual, lo que tenía puesto era la ropa interior, la cartera y los zapatos de taco, nada más. Nada más que eso, lo habían traído en paños menores a la emergencia del Noguchi. Era incapaz de entender que no era una conducta pues razonable. Encima era invierno. Respecto al tratamiento del trastorno afectivo bipolar, es falso que el uso de los antipsicóticos en fases maníacas conlleva el riesgo de producir un viraje a la fase depresiva. El uso de antidepresivos en la fase depresiva lleva el riesgo de inducir un viraje a la fase maníaca. En el tratamiento de mantenimiento de los bipolares se recomienda el uso de uno o más eutimizantes. ¿Los fármacos anticonvulsivantes o anticomiciales no deben usarse en estos pacientes por el riesgo de que hagan disquinesia tardía? ¿O en los casos de manía disfórica, manía mixta con episodios de col, irritabilidad y tristeza o desciclación rápida, la respuesta sale es el litio es inferior a la normal? La realidad es la respuesta es D. ¿Los anticonvulsivantes preferible que no se usen en esos pacientes? No, sí se pueden usar y generalmente no producen disquinesia tardiva. Y efectivamente, el uso de los antipsicóticos puede inducir, puede, un viraje a la fase depresiva aunque lo más frecuente es que los antidepresivos en la fase depresiva puedan disparar una fase maníaca y hacer más difícil el control del trastorno. Podemos usar uno o más eutimizantes durante la fase de control de mantenimiento para disminuir la aparición, la frecuencia de las crisis. Y efectivamente, el litio en la disforia puede darnos algunas sorpresas. ¿Qué usamos generalmente como anticonvulsivantes? El valproato de sodio. El inicio de la acción se observa entre los 3 y los 10 días y está relacionado con los niveles séricos del valproato. La caromacepina es mucho más económica, tiene probada eficacia antimaníaca entre los 7 y 14 días. Ahora, la lomo trigina generalmente se usa más cuando hay episodios depresivos. Cuando hay aumento rápido de las dosis, tener cuidado porque puede haber efectos secundarios desagradables. Hay interacciones con ácido valproico, entonces generalmente se tiende a disminuir con rapidez el valproato y sustituirlo con la motrigina y dar dosis pequeñas. Tiene una larga vida media. Y una viñeta clínica. Una mujer de 35 años, acompañada del esposo, ella dice que está muy bien, mejor que nunca, que tiene capacidad para hacer muchas cosas y que tiene capacidad para comprender incluso cuestiones muy complicadas como la física y la relatividad. El esposo dice que lleva una semana más o menos en la que duerme poco, que no para de hacer actividades, se levanta temprano, se viste, se cambia, sale a la calle, vuelve, se cambia, vuelve a salir, habla sin parar, y no controla lo que gasta. Ella se gastó todo su sueldo un mes y está comenzando a consumir el del esposo. Nunca le había pasado nada parecido y ya no tiene ningún problema a pesar de que el esposo está sumamente angustiado. Y el episodio es evidentemente, con todo esto, un episodio maníaco. ¿Por qué no un trastorno bipolar? Porque tenemos por primera vez esa situación. Y efectivamente, pues para hacer el diagnóstico encontramos que el episodio maníaco tiene un periodo diferenciado de estado de ánimo anormal y elevado por lo menos una semana. Cualquier duración si es que vemos al paciente hospitalizado por la severidad. Y han persistido tres o más de estos síntomas. Cuatro, si el estado de ánimo es el irritable. Autoestima exagerada o grandiosidad. Yo lo puedo todo, yo tengo capacidades increíbles, yo no necesito darle cuentas a nadie. Yo había un pobre muchacho que creía que era el dueño del banco latino pues hace muchos años cuando todavía existía. Y llegó a una agencia y exigió que le abrieran la bóveda para retirar su dinero. Más hablador a la virtual, muy verborreico, una fuga de ideas o la experiencia de que el pensamiento está acelerado y uno puede captar todo lo que se le viene al pensamiento a la mente, muy distraído, aumento de la actividad intencionada, mucho trabajo, en exceso, se dedica a largas horas a estudiar una y otra cosa, actividad sexual también incrementada, o también agitación psicomotriz en muchas circunstancias. Implicación excesiva en actividades placenteras con alto potencial para producir consecuencias graves, por ejemplo, compras excesivas, sexos en precauciones, inversiones, viajes impulsivos, etc. Entonces tengamos cuidado con eso. Y a veces encontramos desagradables sorpresas. Un paciente tratado por un episodio depresivo leve por su médico en atención primaria con algo bien dado con inhibidores selectivos a recaptación de serotonina, a usas terapéuticas, a la semana, por ejemplo, con 20 miligramos de floxetina, el paciente reclama porque dice que no lo mejora a la semana. Entonces, ¿qué puede hacer el colega? Aumentar la dosis, cambiar de antidepresivo por otro inhibidor, cambiar de antidepresivo por otro grupo de los tricíclicos, esperar porque la respuesta terapéutica tarda dos semanas o derivarlo con el psiquiatra. En realidad, lo que tiene que hacer el colega, como todos ustedes han hecho en algún momento, es explicar al paciente que está angustiado, preocupado con la necesidad de recuperar su salud, que debe esperar unas dos semanas porque la mayoría de antidepresivos tienen efecto recién a partir de la segunda semana de tratamiento. Recién a partir de ese momento. Entonces, recuerden que a veces al llegar a una consulta el paciente de salud mental, como todos los pacientes de este mundo, no siempre entienden de primera mano todas las indicaciones que les damos. A veces necesitamos repetirlos en una segunda consulta. Es una vez que el colega le dice, mire, no hay ningún problema, no ha empeorado, pero nosotros sabemos que en dos semanas o un poco más de dos semanas se va a comenzar a sentir esto, el paciente suele aliviarse, suele tranquilizarse y al comprobar que el colega tenía razón, pues aumenta la confianza y obviamente la adherencia. Ahora, a veces nosotros en los cursos de psiquiatría nos dicen, nos dan algunos elementos de psicoterapia de apoyo, que no es lo mismo decirle palmoterapia que decirle que la vida es linda, preciosa y todo lo demás. No es lo mismo, obviamente. Es algo razonado con toda la intención. Y al hablar con un paciente deprimido, ¿qué es lo que no debemos hacer? Ofrecer comprensión, disponibilidad y competencia, explicar el carácter temporal del trastorno, estimular que tome decisiones importantes, destacar y valorar los logros alcanzados, informar a la familia sobre la enfermedad. En realidad debemos hacer todo esto salvo estimular la toma de decisiones importantes, porque recordemos que el deprimido justamente tiene problemas de juicio también. Tiene problemas para valorar ciertas cosas y va a verlo todo medio negro, medio vacío, medio oscuro. Entonces, si toma una decisión importante en ese tiempo, tal vez lo la mente después. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le recordamos que si debe tomar o piensa que debe tomar una decisión importante, le recordamos lo que todos sabemos, que la toma de decisiones es un proceso complicado, que tiene que valorar varias cosas a favor y en contra y que en la depresión justamente eso está afectado. Por lo tanto, vale más que mejore un poquito antes de tomar alguna decisión. La culpa inadecuada es un síntoma presente en la depresión. Entonces, estas personas pueden sentirse culpables si se equivocan o culpables de no tomar una decisión. Entonces, se les debe explicar que no tomen una decisión por miedo a la culpa y que si toman una decisión en este momento, posteriormente, si no es adecuada, se van a sentir tal vez más culpables de la habitual. Que tengan en cuenta también que la depresión los hace más vulnerables a la manipulación. Nunca falta algún alma malvada que se aprovecha de los pacientes en esas circunstancias. recordemos también que dentro de la psicoterapia de apoyo nosotros le ofrecemos nuestra comprensión, la disponibilidad de nuestro tiempo y nuestra competencia. Le debemos explicar al paciente que la depresión pasa y que si le damos tratamiento va a pasar aún más rápido y se puede curar. Destacamos y valoramos lo que el paciente sí ha logrado, sí ha conseguido para que él vea que la vida no es inútil, que él puede lograr el nivel de antes y también informamos a la familia sobre la enfermedad. No es nada raro que nos encontremos con familiares que dicen no, que se desblojo, que se está haciendo, que hay una palabrita muy popular en quechua, añañanca, el que se queja de todo, no aguanta nada. Entonces, debemos educar a la familia e insistir en que recuerden que este es un trastorno, que es un problema que nosotros podemos ayudar a resolver, que el paciente no se está haciendo, que el paciente no evade responsabilidades, que el paciente en ese momento no puede trabajar igual que antes y que más que crítica necesita afecto y apoyo. Ahora, encontramos esto, ¿no? Un paciente de 65 años que no tenía ningún antecedente psiquiátrico previo, que tiene hace un mes un cuadro clínico de inquietudes, de sosiego, de insomnio y que verbaliza cosas que la familia dice que son tontas, no absurdas y le preguntamos y dice no puedo comer porque no tengo estómago y a veces dice yo tengo miedo de estar muerto, yo creo que estoy muerto en algunos momentos. Bueno, si está muerto pues qué hace hablándonos, ¿no? y algo tan curioso puede responder alguno de esos trastornos, ¿cuál será? Una psicosis, una esquizofrenia o una depresión psicótica, el inicio de una demencia, la neurosis hipocondriaca, una patología algo antiguo que se llamaba paranoia involutiva y en realidad tenemos acá una depresión psicótica. Recuerden que estaba presente el trastorno de ánimo y también las ideas extravagantes. Las personas con depresión psicótica suelen tener a la vez los síntomas de depresión y los síntomas de cualquier psicosis que se respete. Por ejemplo, las delusiones o delirios. Ustedes van a encontrar de repente en bibliografía extranjera delirios. Nosotros en Perú y en Argentina, perdón, en Colombia se le vamos a usar de ilusiones. Esas son creencias totalmente falsas, inadecuadas acerca de lo que sucede o de lo que uno es y que no responden ante la comprobación por la razón. Podemos razonar con esas personas, decirles que ocurre algo, decirles que esto no es cierto, que no es posible que no tenga estómago, etcétera, etcétera, y la persona no va a creer. Y también alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen. Los tipos de los delirios o las alucinaciones que aparecen suelen estar relacionados con el sentimiento de depresión. En este caso, una depresión psicótica, las alucinaciones, por ejemplo, son me falto en la parte del cuerpo, siento que no tengo estómago, siento que carezco de algo, escucho que me dicen que todo está mal, que todo es fracaso, que he perdido mi fortuna, que mis hijos no me quieren, etcétera. De tinte claramente depresivo y las delusiones que tienen son, por ejemplo, yo creo que todo está mal en mi vida, creo que me voy a morir, a mí me persiguen, o yo pienso que me voy a morir dentro de poco, pienso que tengo una enfermedad grave y nadie me dice la verdad, pero yo lo sé, no es como el hipocondriaco que junta algunos síntomas y cree que lo tienen, sino esta persona sabe y puede acusar a la gente de conspirar contra ella cuando le toman alguna prueba que él o ella solicita y no encuentran nada. Ahora, debido a películas como alguien voló sobre el nido del cuco o atrapado sin salida y el movimiento antipsiquiatra se ha satanizado mucho al electroconvulso terapia o electroshock famoso, en realidad sigue siendo el tratamiento de elección o la primera alternativa para varios trastornos, por ejemplo, veamos cuál es, en la psicosis maníaco-depresiva o el trastorno bipolar, en la esquizofrenia paranoide, en la depresión mayor, en la depresión delirante con gran agitación y riesgo suicida, la depresión psicótica, o el trastorno esquizoafectivo. Y como ustedes recuerdan, suele ser injustamente la depresión psicótica, la depresión con delusiones, con agitación y sobre todo con gran riesgo suicida. parte del mito negativo sobre electroconvulso terapia deriva que muchas veces se aplicaban corriente eléctrica a los pacientes como parte de de terapias de desensibilización o de creación de aversión como un estímulo aversivo. le llamaban tanto a este paso de corriente eléctrica como a la convulso terapia le llamaban plexia, pero en realidad no es lo mismo, no se refiere para nada. Tampoco nadie usó electroconvulso terapia en alguna ocasión como castigo. Se suele confundir con el uso de corriente eléctrica como un medio de tortura, no tiene nada que ver ni la plexia que era el uso de corriente eléctrica para crear estímulos aversivos ni el electroshock no tienen nada que ver con esto. Desgraciadamente en el imaginario popular esto se deformó y sí hubo una época en la que cuando apareció se intentó usar para todo que en realidad pues no tenía no era aplicable en todas las circunstancias. El electroshock hace pasar por la cabeza de una persona una cantidad de corriente capaz de mantener encendida una bombilla de 10 vatios por 2 segundos. o sea la cantidad es francamente pequeña y produce una convulsión como toda convulsión va a producir movimientos musculares pero como toda acción terapéutica nosotros provocamos la descarga eléctrica sin que haya mayor daño al paciente. ¿Cómo minimizamos la convulsión en el movimiento muscular con el empleo de anestesias relajantes musculares? Si alguna vez alguno de ustedes se dedica a la anestesia observará que en algunas clínicas y en los hospitales lo llaman para aplicar electroshock como la anestesia se hace por planos se provoca relajación muscular y sedación del paciente y solo se observa a través del monitoreo las escaras eléctricas y también por movimiento de músculos faciales nada más. Se hace un electroencefalograma antes, durante y después el paso de la corriente los efectos secundarios existen es posible que se presente aunque no en todos y son pasajeros generalmente son confusión o incremento de actividad motora hasta agitación por eso es que se necesita que haya relajación muscular durante este tiempo. Se indica en la depresión grave con insomnio severo en la cual también hay cambios de peso en los que hay intenso sentimiento de desesperación o culpabilidad con ideas suicidas o homicidas inclusive. Realmente como decía el viejito Nero Delgado gracias a Dios que se creó el electroshock porque es incontable la cantidad de personas con estas molestias que se han salvado por eso. Ahora respecto a la conducta suicida de una de las favoritas en la emergencia ¿cuál sería la proposición falsa? Nuevamente el número de intentos de suicidio mayor en los hombres que en las mujeres pero que suicidios consumados más que en mujeres riesgo de suicidio que puede surgir en cualquier categoría de diagnóstico psiquiátrico el riesgo aumenta con la edad las tentativas chantajistas de suicidio son menos graves pero no asientas el riesgo y aumenta el riesgo cuando existen antecedentes familiares de suicidio generalmente en realidad es la A el principio ¿cierto? Los hombres tienen menos intentos pero son más violentos y letales peor peor si son solteros peor si son ancianos hay mayor rechazo social y muchas veces como son tachados de cobardes al hacer alguna medición al intento suicidio procuran que salga exitoso ¿no es cierto? cuidado con esto muchas veces tendemos a observar gente que hace un gesto suicida sin el gesto suicida la persona hace maniobras que pueden ser potencialmente letales pero que la intención no es morir los legos lo dicen es por llamar la atención nosotros vemos que en medicina eso no existe necesitamos buscar qué quería este paciente qué ganancia secundaria ha esperado tener que regrese alguien que le perdonen una deuda que le perdonen alguna cosa manifestar su desesperación etc etc y ojo recordemos que por más que la persona no tenga como idea querer morir puede meter la pata puede tomar algo en cantidades que si sean dañinas puede hacerse una lesión bastante fea entonces tengamos mucho cuidado con esto y si puede haber con cualquier diagnóstico psiquiátrico porque la persona además del diagnóstico original trastorno ocesivo compulsivo esquizofrenia pánico puede deprimirse ante las consecuencias y por lo tanto puede intentar morir que no así es Gracias.